hola amigos de un canal randome, soy PimpyGamer, el mejor jugador pro del mundo mundial y bueno hoy os traigo una caja que, a ver, a ver, Luz Gaming, es que los rompecabezas no son los míos, Luz Gaming, ¿qué narices es esto? Pues son cajas sorpresas en lo que únicamente sé, mira, como da vuelta, únicamente sé qué juego viene aquí, pero no sé lo que hay dentro, no sé lo que hay dentro, ¿y cómo la vamos a abrir? Pues he calentado un cuchillo a un millón de grados, he batido el récord de todo YouTube, ¡Ay, ay, ay, ay! He batido el récord de todos los YouTubers. Estoy un poco nervioso, voy a tomar un poquito de sumo naranja y vamos a poner un poco de duster que me vengo aquí, ¿se ve? Bueno, chavales, ya estoy aquí otra vez con este pedazo de caja, tengo aquí mi cuchillo con 10 millones de grados de temperatura, 10 millones de grados los YouTubers, mil grados, diez mil, ¿qué cojones es eso? Mira, mira, aquí no hay trampa ni cartón, uy, y cuidado que a 10 millones de grados esto es lo mismo, sale ardiendo, ¡ay, ahí en mi uña! A ver, eh, eh, no hay trampa, eh, estáis viendo, ¿verdad? Aquí no hay trampa, cuidado, 10 millones de grados, 10 millones de grados, a ver, bueno, ¿cómo abro esto? ¡Ojo, ojo! Muy bien, chavales, los que seáis gamer pro como yo, sabéis que esto es de portal, ¿verdad? Y vamos a ver qué trae la cajita, ta, 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 chan, a ver, a ver que la lío, esto es un trapo, a ver, ¡oh my god, oh my god, una camiseta de Resident Evil! ¡Oh, ojo, ojo! Está chula, ¿eh? Biohazard, y a ver, exclusiva de Capcom, ¿vale? Yo aquí no os enseño mentiras, yo, yo, madre mía, yo me comprometo a hacer un unboxing de la hostia y lo consigo, a ver, mi intención era hablar del juego de moda, ¿no? Pero valía 9,99, ya sabéis, el Farfunk, que es como un juego épico, pero épico, GOTY, juego del año, pero, ¿no me donáis? ¿no me mandáis donaciones? No me puedo comprar los juegos, a ver, Flip and Refault, claro, como vosotros no sabéis inglés, esto es para que le den la vuelta luego a la caja y lo conviertes en un cubo de portal, venga, a ver, ¡uy! Este casco, a mí me suena, me suena a Mega Man, este era a Protoman, ¿verdad? Así, ¡ay! 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 Ya os he dicho que los riepecabezas no son lo mío, ¡ay va! Vale, pues a ver qué hay aquí, a ver, muy bien, ¡oh! ¡Épico! 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 Esto es más épico que el Minecraft, es, es un casco, un casco, y aquí tiene su peana, ¡Épico! 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 ¡Vamos, ya, ya lo estoy poniendo esto a 100 euros en Ebay! Vamos, mira, lo toco, lo toco, 100 euros, 100 euros, esto vale 100 euros, muy bien, ¿a qué vamos ahora? ¡Portal! ¡Portal! ¡Ahí va! Una insignia, vale, una chatita, ¡portal! ¡Oh! 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 A ver, ¡portal! Esto es para gente con categoría como yo, es... Es una corbata de portal, hay que tener clase, hay que tener clase para llevar esto. ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Madre mía! Esto ya de gala aquí, de gala por vosotros. A ver, una caja. Seychonauts, o Seychonauts, o como se diga. ¡Aquí falta Dapstead! ¡Aquí falta Dapstead! Vale, abrimos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que esto sí que me gusta, de verdad. Las gafas de Seychonauts, o Seychonauts, o Piconauts, o como digáis. Es que creo que voy a cambiarme las gafas y me voy a dejar estas. Es que estos son mejores que las que tengo. Me encanta, me encanta. Esto es lo que va ganando, señores. Aquí tengo un póster. Vale. Un póster, que el póster nos detalla... ...pues todo lo que hay, ¿no? ¡Oh! ¡Qué maravilla, que sí! ¡Qué maravilla! Un póster... Y, bueno, ya sabéis que los míos no son los rompecabezas, ¿no? Pero vamos a intentar armar el cubilete de Portal. Pues venga. Lo vamos a intentar... O morir. O morir. Yo, por vosotros... Bueno amigos, pues ya estamos aquí Lo mismo uso esta gafita para más vídeos Porque la verdad es que mola mucho Pero lo veo todo rojo Es rarísimo esto de ver todo rojo Ya sé cómo se siente el payaso Y se destra un nombre del canal random Y bueno, ya sabéis que tenéis Un link directo para Comprar esta caja si os da la gana Pero si os recomiendo, yo hay que comprarla Por supuesto que sí, además tenéis Un código de descuento del 10% Que bueno, que cuando accedéis a la página Os sale también, pero lo podéis meter De forma manual, pues para cualquier Comprar qué queráis hacer Si no esta caja, pues de otra temática Pues porque hay muchas Y bueno, a ver A ver si me hacéis una donación Que quiero jugar al fan ese De los cojones Que dicen que es el juego más épico De la historia Que vamos Que coño, que me regaléis el juego Hostias Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Y hasta luego ¡SORRY! ¡Suscríbete!